Un saludo para vos y para todos los queridos compañeros y la audiencia. Me encuentro en estos momentos en la ciudad de York con una temperatura más que agradable y acá algo bastante peculiar, por cierto, estamos en las afueras del estadio Alba y de donde recordemos se había dado la inauguración de la Copa del Mundo Qatar 2022. Y les decía, tengo algo bastante peculiar porque tengo a una pareja, un matrimonio, obviamente, Costa Rica a mi izquierda, Alemania por la derecha. Así que qué complicada va a estar la cosa en el partido de esta noche para nosotros. A las 16 horas arrancará en nuestro país, así que un gusto saludarles. A ver, ¿de dónde están viniendo? Vivimos en Jordania, en Amman, cerquita. ¿Tu nombre, por favor? Diana. ¿Y hace cuántos años están juntos? Bueno, juntos 14 prácticamente, casados 11, pero bueno, viene a ser 14. ¿Y la rivalidad? A ver, ¿tu nombre, por favor? Patrick. Patrick, ¿hace cuánto tiempo están por Jordania? Eh, 10 meses ahora. Ah, 10 meses. Sí, 10 meses. ¿Y anteriormente dónde estaban? Estuvimos en Corea del Sur. Ah, entonces andan por el mundo, ninguno por Costa Rica ni por Alemania. Sí, Costa Rica fue desde hace como 12 años, sí, nos conocimos, sí. Ah, se conocían en Tierrastica, qué bueno, pura vida entonces ahí, amigos. Bueno, y la rivalidad, tiene que ganar, tiene que pasar una de las dos selecciones, vos qué decís, ¿qué selección pasa? Yo quiero que gane Costa Rica, desde luego, pero bueno, por la paz del matrimonio, no, y obviamente, si vamos a perder que sea contra Alemania, pero ojalá que gane Costa Rica. Claro, que ella quiere que gane Costa Rica, ¿vos qué decís? Bueno, estoy, obviamente que va a ganar Alemania, pero soy tico por corazón, entonces, obviamente, cualquier cosa está bien. En tal de que pase uno de los dos, lastimosamente los dos no van a poder pasar el día de hoy, pero bueno, que no queden fuera los dos, en todo caso, que pase una de las selecciones. ¿Hace cuánto tiempo están por Catar? Bueno, llegamos exclusivamente a ver este partido, entonces, llegamos hace un par de días apenas. Ah, llegaron para este último partido, ¿y se van a quedar más tiempo? No, no, ya el sábado nos regresamos, depende de lo que pase, como vivimos cerca, podríamos volver. Claro, si pasa una de las selecciones, que de hecho, va a pasar, ojalá que sí, pase una de estas selecciones, verá por el bien de este matrimonio, porque si quedan fuera las dos selecciones. Entonces, ¿vinieron ustedes para este tercer partido de la fase de grupos? Sí, así es, solo para este tercer partido, porque obviamente fue muy especial que Costa Rica juegue contra Alemania, y no lo podemos perder. Bueno, así que, bueno, muchísimas gracias por acceder a esta entrevista, bueno, que gane el mejor, que gane el mejor, y que, claro, sabrá ser. Que gane Costa Rica. Ahí está, Costa Rica puede ser mejor, muchísimas gracias. Que gane el que Dios quiera, o sea, que pase lo que Dios quiera, que gane Costa Rica o que pierda Alemania. Bueno, muy bien, me encanta, me encanta esa definición, muchísimas gracias. Gracias a usted. A la alemana, a la costarricense, ahora se van hasta el estadio, un saludo para Paraguay, Andrés. Así que, bueno, una pareja, un matrimonio, aquí es muy divertido, muy divertidos ambos, bueno, compartiendo con nosotros en esta gran previa, faltando horas, más de dos horas para el inicio del compromiso. Eso, fíjate, acá estoy rodeada de las banderas del lado derecho, bueno, tengo acá la bandera alemana, del lado izquierdo la bandera costarricense. Espectacular para acá la Mienta 3. Impresionante, Marlene, cada uno con sus banderas y con su atuendo típico de la región, ¿no? Estamos hablando de la región ahí de Bavaria con el atuendo alemán y la señora también de Costa Rica con el atuendo típico. Así que, no quiero comprometerte, pero bueno, vamos a ver quién te mira mal ahí. Para vos, ¿quién gana, Marlene, entre Costa Rica y Alemania esta noche allá en Qatar? Para mí, gana Alemania. ¡Epa! Mira cómo me mira mal. Empate tenía que decir, Marlene. Yo creo que va a ganar Alemania, no sé, ¿verdad? Mi corazoncito se inclina un poco de mi esposo, es de descendencia alemana, entonces por ahí se inclina un poquitito. ¡Pero somos latinos! Somos latinos, por eso está mi corazón dividido. Pero si gana Costa Rica, igual voy a estar contenta. Contenta, claro, una selección. Andrés, quiero hacerle la consulta acá al alemán. Los alemanes obviamente están muy identificados con la cerveza. Me imagino que sufriste por acá, porque no se encuentra. Bueno, sí. El tema es que sí se puede sobrevivir dos horas sin cerveza. Bueno, tal vez voy a probar una sin alcohol, pero de ahí. It is what it is. No se puede cambiar. Está bien. Las reglas son las reglas. Claro, son las reglas del juego, Andrés. Así que bueno, acá el ambiente es de esta forma. Ustedes ahí en la mesa, que son muy cerveceros, estuve averiguando. Y en algunos locales, una cerveza está 100 reales. Haciendo la conversión significa 200.000 guananieves, una botellita, Andrés. Así que ya te veo por estos lares disfrutando de una artesanada. Con la división que nos vas a tomar. Con mucho gusto vamos a ir a tomar allá cerveza, entonces sí se puede. El precio lo ya fue evitivo. Está espectacular. Es espectacular. Dame 10, Pedilo Andrés. Dame 10 de 100. Sí, claro que sí.